Hola, buenas tardes, soy Amalabra Camarillo, un gusto poder estar en la Semana del Emprendedor, una excelente idea para apoyar a gente con ideas innovadoras que quieran hacer cosas por nuestro país y por un México mejor. Excelente el servicio de México Digital, gov.mx, donde podemos acceder a trámites de internet, lo cual nos facilita muchísimo y agiliza sobre todo el tener acceso a documentación como actos de nacimiento, entre otras muchas cosas. Muchas gracias y felicidades por el evento.